Yo creo que es lindo imaginar los imposibles como sueños, como cosas, metas ideales para conseguir. Pero tal vez la enseñanza más linda o lo que he tratado de aprender en mi vida, no solo en la parte profesional, sino también en mi vida cotidiana, es que el verdadero valor de los imposibles es caminar hacia esos lugares, aprender a disfrutar del camino que implica intentar algo. Buenísimo gritar el gol, buenísimo llegar a las metas, buenísimo festejar los triunfos, recibirse y terminar la universidad y el colegio. Lo que es para mí realmente el valor de creer en el imposible es cerrar los ojos y disfrutar de cada pasito hacia ese lugar. Así que algunos lo hacen cantando, otros lo hacen intentando recibirse de arquitectos o de algo. Algunos terminan en un gran escenario, otros terminan construyendo un edificio, pero los que realmente admiro son todos esos que se levantan cada día y hacen el esfuerzo de luchar y pelear por ese imposible que tienen. Así que yo creo que no hay imposibles y vos.